Hoy es 2 de abril del año 2022 y voy a hacer una premonición más no había podido hacer porque el teléfono estaba un poco fallo pero el hecho es de que el expresidente Donald Trump no llegará al poder a la Casa Blanca porque la mafia que controla todo Estados Unidos incluyendo Washington el Pentágono el Congreso no quieren que Donald Trump llegue al poder por como se ha portado de hocicón se podría decir en contra del presidente Vladimir Putin y ahorita que a occidente al imperio del mal propagado por la agencia central de inteligencia de Estados Unidos que no le salió nada bien todo lo que planeó en Ucrania pues ahora quieren un mandatario que no se haga que no haya dicho dime si diretes en contra de Vladimir Putin en contra de Jinping si me entiendes aquí quieren traer un el próximo presidente de Estados Unidos es como todos va a ser otro títere de de la agencia central de inteligencia de Estados Unidos alguien que apacigüe las olas tan elevadas que se han vuelto por esta guerra contra Ucrania si me entiendes entonces aquí lo que tenía pensado no Washington sino la agencia central de inteligencia de Estados Unidos es haber colapsado querían colapsar a la a la federación rusa y que el mismo pueblo linchara a Vladimir Putin y a toda su comitiva para después posteriormente como los juicios de Nuremberg ahora sí que este que sentenciarlos a la pena de muerte a más de cien a más de cien este representantes del gobierno ruso y aplicar la pena de muerte y luego querían hacer lo mismo que Yugoslavia a desparazar toda la federación rusa y hacerla en más de cien países inclusive Moscú iba a ser todo lo que comprende el área metropolitana de Moscú iba a ser un solo país nada más para que para que vean y tenían pensado repartirse todos los recursos si me entiendes así como los romanos se repartieron la corona se repartieron todas las pertenencias de Jesús así lo mismo la CIA quería repartirse el gas el petróleo y todo han visto porque esos bancos de de Silicon Valley este quebraron y otros más quebraron porque el dinero que tenían ellos lo mandaron a la guerra como tipo de inversión lo mandaron para comprar armas para comprar armamento pensando que les iba a llegar en cantidades y fíjate les salió y si China perdón y si Rusia continúa esta guerra eterna la economía de Estados Unidos va a caer en barril sin fondo porque de dónde van a sacar dinero para seguir invirtiendo de por sí el armamento que mandaron al principio era puro armamento obsoleto eran tanques municiones que ya estaban a punto de todas esas municiones todas esas bombas pues hay empresas que se dedican a destruirlas con seguridad y es un costo que Washington o la agencia central de inteligencia de Estados Unidos no quiso no quiso pagar provocaron esta guerra porque ellos la provocaron para que destruir todas esas armas para que Rusia las destrujera y así cobrarle a Rusia si me entiendes todo eso y la reconstrucción de Corana pues le salió todo tan mal todo tan mal inclusive este si ellos se dan cuenta de que el peso empieza yo cuando llegué aquí a México en 1994 el dólar estaba a 3 pesos imagínense a 3 pesos estaba el dólar entonces ahorita como está a 18 entonces si la CIA el imperio del mal se me ve que el dólar empieza a bajar a devaluarse ante el peso mexicano van a hacer todo necesario inclusive un golpe de estado inclusive una invasión en contra de México para pues quieren estar por arriba de todas las monedas del mundo lo deportan a uno y todavía querían que yo los apoyara en la guerra contra los mande por una vez más ya ahorita puedo decirles todos mis documentos hagan los rollitos y métanselos por donde les quepan así como les dijo el expresidente de Rusia la verdad ya tengo más tiempo en México en México si me entiendes entonces este Donald Trump a mi me cayó Donald Trump bien porque iba a construir el muro en la frontera con México y la verdad que los mexicanos que tantos son porque se ponían ese muro ese muro ese muro que les beneficiaba más a México porque muchas de las armas pasan ahí por donde no hay muro si me entiendes entonces este mucho la verdad ese muro beneficiaba a México es como uno porque uno pone los canceles de sus puertas de sus ventanas para protección de uno mismo si me entiendes aquí miren mi dinero de de como se llama es que el gas el gas de aquí que compramos el Z gas está tirnando mucho las ollas me puso una boya aquí en los pies para para los frijoles y me tiró todo aquí me están tratando de matar estos de la CIA la guerra contra las drogas en México y Estados Unidos es una farsa totalmente si me entiendes es un negocio de rondo por parte de la de la de la agencia central de inteligencia de Estados Unidos y por parte de la DEA y es mentira Washington de que México protege los carteles de la droga los que los protegen son los de la DEA y los de la CIA esos de la CIA crearon muchas agencias muchos grupos terroristas muchos mercenarios muchos este revolucionarios que trabajan a sus intereses y muchos carteles de droga entre ellos aquí en Guadalajara el cartel la plaza que trabaja protegidos por la fiscalía del estado ahí tienen la fiscalía del estado de Jalisco y de todo México ahí tienen sus bases entonces eso es una es una barbarie la guerra contra las drogas es una farsa y viene desde desde la CIA porque ellos controlan a la DEA al FBI estos que llegan aquí de avanzada del FBI eran puro delincuente que eran de otros carteles los reclutó el cartel la plaza o la CIA fueron fieles a ellos les borraron sus antecedentes penales en México los mandaron a Estados Unidos a que vivieran un año como residentes hicieron ya tuvieron un año ya tenían para hacerse ciudadanos hicieron ciudadanos y ya después los metieron a diferentes al FBI a la DEA ATF a la CIA y los mandan de avanzada para acá pero son puro mexicano guatemalteco de todos los países pero antes eran delincuentes del crimen inorganizado y ahora vienen como cerdos de avanzada del FBI y no le informan a Washington lo que es de uno sino lo malo de uno si me entiendes como por ejemplo bueno les iba a decir por ejemplo muchas cosas pues entonces si me entiendes entonces pues y le echan la culpa a México ya son las a 0 horas 38 minutos no estoy viendo una película hasta ahorita restablecí el teléfono pero los que verdaderamente protegen a los carteles de la droga no es el gobierno de México sino la DEA el FBI y las agencias de Estados Unidos hazte un favor México pídele a la DEA y a esos de avanzada del FBI que se vayan de aquí a Sira y vas a ser un país mejor y si empiezas piensan con esas de que te vamos a invadir mejor pídeles que se lleven sus consulados y sus embajadas porque desde allí es donde hacen la conspiración para tu 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 golpe de estado yo no sé Vladimir Putin que está pensando ya era hora para que le pidiera a Washington sabes que sácame tus consulados embajadas y vámonos de aquí a la chingada si me entiendes porque de ahí es donde están conspirando y luego Vladimir Putin ahí donde estaban las consuladas embajadas de estos culeros construís un basurero cabrón hay que tumbar todo todo ese material y mandárselos a la nada